Con su permiso, señora presidenta, compañeras y compañeros legisladores, ciudadanía que nos acompaña desde las redes sociales y que sigue nuestro trabajo. Hoy quiero iniciar agradeciendo a todos los grupos parlamentarios de esta legislatura que representamos la voz de quienes nos encontramos preocupados y ocupados por eliminar cada día más el maltrato a nuestros animales. Es un compromiso firme y esta legislatura lo está mostrando. El día de hoy se pone a consideración de este pleno el proyecto de decreto que contempla la iniciativa que presenta en mayo de 2020, por la que se adiciona un artículo 419-T al Código Penal Federal con el fin de sancionar el maltrato causado a los animales derivado del abandono de sus dueños. Principalmente en tiempos de una emergencia sanitaria. Esta iniciativa tuvo su origen en el aumento de casos de abandono de animales a causa de la pandemia que estamos viviendo aún. Debemos recordar que el abandono puede considerarse como un tipo de maltrato si consideramos que en la calle, la carretera o terrenos baldíos los animales no pueden preverse por sí mismos de comida, agua, abrigo y protección de su salud quedando expuestos a toda especie de agresión y violencia como envenenamientos, atropellos y muerte. Nuestro país no es ajeno al deber de proteger a los animales de cualquier tipo de crueldad hacia ellos muestra de ello es el dictamen que el día de hoy esperamos se apruebe con el voto favorable de todas y todos los que integramos esta legislatura. Los animales como seres sintientes también tienen derechos derechos como el respeto, la atención a todos sus cuidados y la protección por parte del ser humano tal como lo establece la Declaración Universal de los Derechos del Animal. Somos nosotras y nosotros los responsables de su cuidado y bienestar y así lo debemos hacer. En Movimiento Ciudadano somos y seremos siempre defensores de los derechos de los animales ya que reconocemos que son seres que sienten y seres que sufren a causa muchas veces de nuestra irresponsabilidad como especie humana. Por ello, hoy celebramos el paso que estamos dando en el seno de este Pleno Legislativo que sin duda se verá reflejado en un trato mucho más digno para nuestros animales. Quiero agradecer a las compañeras y compañeros que integran la Comisión de Justicia porque si es un voto a favor no podríamos estar celebrando el que se analice, se estudie cada una de estas iniciativas que compañeros, compañeras y yo hemos presentado en esta materia que sin duda es una ocupación general el procurar el bienestar de nuestros animales porque con la aprobación de este dictamen estaremos dando vida a lo que un día Mahatma Gandhi dijo la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la manera en que se trata a sus animales y compañeras y compañeros México es un país grande. Muchas gracias.